En el presente vídeo vamos a hablar de la prevención secundaria en cardiopatía isquémica. Los objetivos a plantearnos un paciente que vemos en nuestra consulta de atención primaria conjuntamente con el cardiólogo en prevención secundaria es que no fume nada, que abandone el hábito tabáquico, que el paciente retome y haga ejercicio tras un síndrome coronario agudo y habrá que iniciarlo de forma escalonada, inicialmente baja intensidad y luego incrementarlo progresivamente, caminar, nadar, bicicleta, 30-40 minutos al día durante 4-5 días a la semana, debemos insistir en estas dos cosas. Luego hacer un abordaje de los hábitos dietéticos alimenticios que son muy importantes, insistiendo que debe tener una dieta rica en fruta, verdura, legumbres, pescado, reducir carnes rojas y sal. Si el paciente es diabético pues daremos recomendaciones de dieta más baja en azúcares, evitando pan, azúcar, dulces, patatas, arroz o pasta y limitar algunas frutas como las uvas, melón y plátano. También tenemos que enseñar al paciente que debe controlar su peso. Una forma de que sea consciente de si tiene obesidad es que se mida el perímetro abdominal. En varones este perímetro debe ser menor de 102 y en mujeres menor de 88. La presión arterial en nuestra consulta deberá ser menor de 14-9 y en tomas ambulatorias debemos insistir que no sobrepase los 135-85. Muy importante el colesterol LDL. Debe estar por debajo de 55 miligramos de cilitro. Incluso en pacientes que tienen eventos isquémicos recurrentes hay que bajarlo por debajo de 40 miligramos de cilitro. Son objetivos muy ambiciosos a raíz de las guías de dislipemias de 2019 pero tenemos un arsenal terapéutico que nos permite llegar a estos objetivos. Pacientes diabéticos pues deben controlar sus glucemias y tener una glicada sobre todo por debajo de 7. Para la prevención secundaria fármacos clásicos son la aspirina en pacientes que han tenido un infarto previo o hayan sido revascularizados. En caso de que el paciente no pueda tomar aspirina o sea intolerante a la aspirina tenga algún problema gastrointestinal podremos dar clopidogrel. Y en pacientes en los que hayan tenido un síndrome coronario agudo pero tengan alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico estos pacientes podrá prolongarse la doble anteregración con un inhibidor P2Y12 o añadir la estrategia COMPAS ribaroxaban dosis baja dosis vascular 2,5 cada 12 durante al menos 30 meses. Luego en pacientes que tengan que estar anticoagulados y que además hayan tenido un evento isquémico una cariopatía isquémica al año si han tenido un infarto al año del evento isquémico agudo se quedarán sólo con el anticoagulante oral. Es preferible con indicación 1A que sea un anticoagulante oral de acción directa. Entonces pacientes que tengan alto riesgo hemorrágico con los antiagregantes y o anticoagulantes tenemos que va por que sean añosos por que tomen anticoagulación con antiagregación o pacientes que tengan algún problema digestivo tendrán que llevar un inhibidor de la bomba de protones. Muy importante como os he comentado que el LDL esté por debajo de 55. Para eso el paciente probablemente de la planta de cardiología se irá de alta con una estatina dosis alta en monoterapia o en combinación con ecetimiva y el paciente que no alcance objetivo tendremos que plantearnos un inhibidor del PCSK9. También estos pacientes llevarán IECA o ARA2 y si los pacientes son diabéticos siempre tener prioridad para plantearnos un ISGLT2 o un GLP1. Si nuestro paciente en prevención secundaria tiene angina disponemos como fármacos antianginosos los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. Si está tomando beta bloqueantes el calcio antagonista preferido será un nodi hidropiridínico y luego tenemos nitratos bien en parches bien orales de reacción prolongada y otros fármacos como la ibavradina y la ranolacina.